¡Suscríbete al canal! Último intento, habrá que darlo todo. Y más de 5.000 telesillas en funcionamiento... ...sólo era cuestión de tiempo... ...que se olvidaran de alguno de ellos. Espeluznante, será para el esquí lo que tiburón para la natación. ¡Nadie sabe que estamos aquí! Esto tiene muy mala pica. Un triunfo desgarradora y angustiosa. Aterradora e intensa, me encantó. ¡Esto me encantó! ¡Ven de nuevo hasta el viernes! Si nos quedamos aquí arriba en la semana, moriremos. Para... ¡Dios mío! Sobrevivir. No quiero morir aquí arriba. ¡Ayuda! ¡Bajo cero! Próximamente. Próximamente.